¡Vamos! Por el firmamento, tan lejano y bello, va pasando triste la novia del sol Y tras de las nubes va a llorar que llora, porque una estrellita le robó su amor Ya no llores linda, ya no llores bella, le dijo el lucero a los rey y el tío Te daré alegría, te daré consuelo, un reino del cielo haremos tu y yo Por el firmamento Tan lejano y bello, va pasando triste la novia del sol Y tras de las nubes va a llorar que llora, porque una estrellita le robó su amor Ya no llores linda, ya no llores bella, le dijo el lucero a los rey y el tío Te daré alegría, te daré consuelo, un reino del cielo haremos tu y yo Por ser tan linda, por ser tan bella, por ser tan linda te adoro yo Por ser tan linda, por ser tan bella, por ser tan linda te adoro yo Por ser tan linda, por ser tan bella, por ser tan linda te adoro yo Por ser tan linda, por ser tan bella, por ser tan linda te adoro yo